¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia de Magallito? Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Mi nombre es Luis Bagaña y les suplicamos por favor que se suscriban a Magallito y que nos dejen muchísimos likes, 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 si son tan amables. Hoy es viernes, hoy es viernes 2 de agosto del 2024 y tenemos muchísimo gusto como siempre de saludar en viernes a nuestra consentida, a nuestra favorita, a nuestra médium y psíquica, Maritere, que nos hace el favor siempre de dar nuestro clima astrológico y nuestro mensaje astral y muchísimas otras cosas para todos ustedes. Bienvenida, Maritere, ¿cómo estás? Feliz nuevamente y sobre todo en un día tan especial como hoy, 2 de agosto, que es el Día de la Virgen de Los Ángeles, que se ha sentido mucho su energía hoy en todo el mundo. Muchísimas gracias, Maritere, como siempre. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos directamente con las predicciones cumplidas de esta semana? Y dicen exactamente que han estado pasando muchísimas cosas de las que tú predijiste desde septiembre del 2023. Nos hablaste de que habría curas impresionantes para muchísimos problemas de salud crónicos. Y bueno, pues, está sucediendo. Así es. Bueno, hablaremos de lleno de eso en el próximo programa. Espérenlos con mucha atención porque tendremos noticias reveladoras sobre la salud. Bueno, en esta nueva era de acuario, ¿qué es de lo que trata? Son grandes descubrimientos, avances médicos y científicos, como lo estamos viendo ya. Por otro lado, fíjate que descubrieron en Egipto la tumba de una reina desconocida. Así es, pues, los arqueólogos están descubriendo la historia de una tumba de una reina previamente desconocida. La pirámide de la antigua reina egipcia indocumentada, junto con un alijo de ataúdes, momias y artefactos, así como una serie de túneles interconectados, fue descubierta en la antigua necrópolis de Zakuara, en Giza. No lejos de la tumba del rey Tut, la identidad de la reina era previamente un misterio. Por su extravagancia y lugar de descanso, puede indicar su importancia. El descubrimiento ha dejado a muchos egiptólogos aturdidos y sorprendidos, ya que la reina nunca ha aparecido en los registros. Es increíble literalmente describir todo lo que encontraron ahí, como numerosas joyas invaluables, y todo lo que ella usaba en aquella época, en perfecto estado de conservación. Increíble, sin duda alguna. Y bueno, pues, tenemos también que apareció una espada, no, perdón, que hubo un hallazgo médico que aparentemente permite combatir la demencia. Así es, imagínate, este estudio revelador de un nuevo spray nasal podría atravesar la barrera hematoencefálica y combatir no solamente la demencia, sino también el Alzheimer. Este nuevo aerosol nasal puede mejorar muchísimo la memoria, y este estudio de un equipo internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Texas han puesto ya en práctica en algunas personas que, pues, han acudido a hacer este experimento y también en cerebros de ratones que participaron con mucho éxito. Suena verdaderamente espectacular, ¿eh? Y por otro lado, Maritela, ya nos habías dicho en abril del 2023 que habría muchísimos descubrimientos sorprendentes en medio del bosque y en el agua, y apareció una espada de hace 700 años en un bosque. Así es, imagínate, es en un pequeño bosque privado en Inglaterra, bajo un árbol y dentro de una cueva fue encontrada esta espada de 700 años que se cree que ha pertenecido a los caballeros templarios. Este descubrimiento se realizó en una mansión muy apartada en el bosque y, asimismo, sugiere que la cueva pudo haber servido como refugio durante la persecución del año 1312. Durante ese periodo, numerosos caballeros templarios fueron capturados y sometidos a tortura, así como a la hoguera. Este hallazgo ofrece una fascinante ventana en la historia y arroja mucha luz sobre los métodos utilizados por los templarios para protegerse de todos los peligros. Y aparentemente estamos en época de revuelta política en el mundo, como tú ya lo habías previsto desde septiembre del 2024, y hay impresionantes cambios de gobernantes y gobiernos. También hemos repetido ya varias veces que van a caer gobiernos y gobernantes. Esperemos de aquí al 18 de agosto, en donde lo que viene de aspectos astrológicos se ve caída de gobernantes, algo que es inesperado, pero va a suceder. Sensacional, sin duda alguna sensacional que estén pasando este tipo de cambios, porque bueno, pues una refrescadita en la historia nos vendría muy bien. Encuentran un nuevo continente, escondido. Así es, descubren este continente escondido entre Canadá y Groenlandia, que se formó hace 60 millones de años. Este increíble hallazgo por científicos que han descubierto este microcontinente en Groenlandia, este proto-microcontinente del Estrecho de Davis, y pues que revela fascinantes detalles sobre la historia tectónica del Atlántico Norte. Guau, pues suena bastante atractivo, sin duda alguna. Y bueno, Maritere, pues tenemos algunas llamadas del público. Dice el señor Carlos Miguel Santana Benduet, que nos ve y nos escucha en la ciudad de París, en Francia, que le gustaría muchísimo que analizaras todos los símbolos espirituales que utilizaron en la inauguración de las Olimpiadas de este 2024. Así es, vamos a hacer una investigación y vamos a tratar el tema. Por otro lado, dice Edith Carmina Adrington, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Hutchinson, en Kansas, dice que a ella le gustaría muchísimo que le dijeras qué opinas respecto a la decisión que están tomando él y su futuro esposo de casarse en el mes de noviembre del 2024, para ser precisos a finales casi diciembre, pero que todavía no está totalmente decidida, que solamente se van a casar por el civil, porque ya los dos son viudos y con hijos, pero pues bueno, de cualquier manera, a sus 62 años ella tiene mucha ilusión de casarse y quisiera saber qué opinas, cómo lo ves aspectado en la fecha. Sí, aquí sí sería importante que llamen para hacer una cita conmigo, una canalización. ¿Es importante no casarse antes de la fecha del cumpleaños entre cada uno y más sí después de su cumpleaños? Entonces hay que hacer un cálculo a nivel astrológico para ver exactamente el día, que es muy positivo y también para que dure su relación, porque cuando se casan en fechas que no son favorables, las relaciones se rompen o pues duran muy poco. Dice Román Calibeira Mendao, que nos ve y nos escucha en Sao Paulo, en Brasil, que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos una canalización sobre la vida y obra de Indira Gandhi. Claro que sí, vamos a tratar varios temas por países de diferentes sabios, de diferente gente que fue muy importante en la historia. Dice Michelle Torres González, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Quito, en Ecuador, que a ella le gustaría muchísimo hacer una canalización contigo junto con su esposo, que están cumpliendo 25 años de matrimonio y que le gustaría que ese fuera su regalo para él. ¿Cómo te puede localizar para hacer una cita? Bueno, aquí es importante tocar este tema. Ha habido personas que se han hecho pasar por mí. El único número oficial que tienen para contactar conmigo es por WhatsApp para informe. La clave de México es la 52 y el número es 5510-689-414. Es el único número que es el oficial. Qué bueno que lo aclaras porque, bueno, está muy de moda que la gente se haga pasar por otras personas y eso pues no es agradable. Y ahora pasemos directamente al clima astrológico de lo que sucederá con nosotros, Maritere, a partir de este lunes 5 de agosto. ¿Qué nos espera? Bueno, mira, vamos a tener primero, este fin de semana, tendremos el 4 de agosto, la luna nueva en el signo de Leo, que es muy importante para sembrar, para hacer nuevos proyectos, que tengas también, podría decir, que pueden poner todos sus gemas, cuartos y demás, a la luz de la luna y después al mediodía a la luz del sol. Para mí es importante decirles que no hago rituales de sal. O sea, mucha gente acostumbra limpiar sus gemas, sus piedras con sal. He visto muchas personas que lo hacen y por lo único que se traen son salaciones. Después de un tiempo todo les va mal. Hay gente que también se baña con sal y en un tiempo, a lo mejor, al principio puede ser que les vaya bien, después les va pésimamente. Para el día 5 de agosto tenemos a un Venus ingresando en Virgo, que es para relacionarse, de forma para poder ayudar a los demás, de forma muy compasiva, de forma muy amorosa. Y sobre todo este día 5 es muy bueno para el amor, para aquellas personas que quieran, pues, ahora sí que hacer una pedida de mano o declarar su amor el 5 de agosto. Y tendremos a Mercurio ingresando en el signo de Virgo, para ingresarnos su máximo poder de análisis y poner un nuevo orden en nuestras vidas. Es tiempo de reacondicionar, de revisar, de reformar todo aquello que tengan pendiente. Estamos todavía en Mercurio retrógrado, que va a durar su cauda al final, hasta el 5 de septiembre. Aunque salga un poquito antes, es importante no tomar decisiones de firma de contratos ni tampoco de cirugías estéticas, porque al salir de este Mercurio retrógrado, es posible que ustedes se impacten de que lo que habían pedido, pues, no salga bien. Y les adelanto que el 14 de agosto vamos a tener a Marte, que se une con Júpiter en Géminis, la acción en potencia, con la expansión, momento de iniciar algo grande, que transgreda los límites conocidos. Ahí, a partir de esta fecha, del 14 de agosto hasta el veintitantos, más o menos, es donde viene la caída de gobiernos y gobernantes de grande nivel. O sea, algo impactante. Y también pleitos entre gobernantes, que serán, pues, noticias para todo el mundo. Bueno, pues, tenemos también ahora uno de los momentos favoritos de nuestro programa, Maritere, cuando la gente le encanta que te pregunte que cuál será nuestro mensaje celestial. ¿Qué nos dicen los ángeles para esta semana que comienza el lunes 5 de agosto? Mira, a partir de hoy que tenemos el día de la presencia y manifestación de la Virgen de los Ángeles, que hoy es el día que se manifestó, ella nos va a proteger siempre como nuestra madre celestial desde el cielo. Los ángeles nos hacen recordar que no estamos solos, que aquellas personas que siempre, porque su mamá ya ascendió, o que ya no se encuentra aquí entre nosotros en este mundo terrenal, invoquemos siempre la presencia de nuestra madre celestial, la Virgen de los Cielos, que siempre está para consolarnos, para estar con nosotros en los momentos de la Virgen de los Ángeles, junto con los ángeles de luz, que están ahí también para protegernos y ayudarnos. Y bueno, pues tenemos algunas otras llamadas del público, Maritere dice la señora Claudia Ivette Avigurait, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Washington, D.C., que ella constantemente sueña que vuela, y que después incluso se mete en el fondo del mar y vuelve a salir y vuelve a volar, y como que va cambiando de personajes. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos que nuestro cuerpo físico es terrenal, es tangible, es de carne y hueso, pero nuestra alma es efímera, nuestra alma está hecha de luz astral, y nuestra alma tiene esos poderes de poder viajar en todas las dimensiones, atravesar las paredes, los espacios y demás, porque tiene pues esa cualidad. Y bueno, posiblemente ella está teniendo desprendimientos astrales, está haciendo estos viajes astrales, y los está haciendo lúcidamente o tal vez por medio de los sueños. Muchas personas pueden recordar a qué lugares fue su alma mientras dormía, y también a veces cuando estamos haciendo alguna actividad que de repente nuestra alma desprende una parte de ella de nuestro cuerpo, y tenemos un déjà vu, en donde podemos recordar que esto ya lo hicimos o ya lo vivimos antes. Son cualidades del alma más no del cuerpo físico. Más no del cuerpo. ¡Guau! Eso suena bastante interesante. Y luego dice Artemio Sánchez Vidiera, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Medellín, Colombia, que él tiene la intención de viajar a Groenlandia en el mes del mayo del 2025. ¿Qué tú qué opinas al respecto? Que si está bien aspectado el tiempo. ¿En qué fecha es? Mayo del 2025. Es una buena fecha también por el clima que se da por aquellos lugares, creo que es de las mejores fechas, o también en septiembre. Perfecto, perfecto. Por otro lado, tenemos a la señorita Rubí Articiaga Montemayor, que nos ve y nos escucha en Monterrey, Nuevo León, y dice que a ella le gustaría muchísimo comprar tus libros. Que si le puedes hacer favor de decir de qué se tratan y cómo los puede adquirir. Los cuatro libros que tengo hasta ahora son una canalización de lo que yo pude percibir cuando estuve en coma, regresar, lo que recordé y pues lo empecé a notar. Según iban llegando estas manifestaciones, recuerdos de vivencias que tuvo mi alma al salir del cuerpo, pues en ese trance que tuve de peligro de pues ya no regresar a la vida terrenal. Y pues quiero ahí compartir con ustedes qué es lo que yo vi en el más allá, cómo son los jardines celestiales, quiénes me recibieron, qué fue lo que me enseñaron y a dónde me llevó un viaje. Suena bien lindo, definitivamente. Y luego dice Carlos Daniel Aguilera Abriones, que nos ve y nos escucha en la ciudad de New York, en los Estados Unidos, que él es hijo de poblanos y que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa en el que pudiéramos analizar algunas de las catedrales y las iglesias importantes de Puebla, que hay muchísimas. Así es, creo que es la ciudad o la provincia de México que tiene más iglesias y vamos a hacer un programa especial relacionado a Puebla. Perfecto, Maritere. Pues ahora sí llegó el momento que todo tu público espera con muchísima ansia y con mucho gusto y con mucha emoción. Cuando vamos a abarcar el programa el día de hoy, el tema es la historia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Te escuchamos, Maritere. Mira, es importante saber que la Virgen es una, es la Virgen María, la Madre de Dios, en sus diferentes manifestaciones y advocaciones, en las que ella elige cómo se va a presentar ante el pueblo, ante las personas, dependiendo la época en la que ella viene al mundo a traer mensajes importantes. La manifestación que ella eligió como la Virgen de Los Ángeles fue en Costa Rica y su historia se remonta al siglo XVII, en donde en el año 1635 un indígena llamado Juan Lorenzo encontró una pequeña estatua de madera de la Virgen María. Asimismo, en el Cerro del Posar, cerca de Cártago, la estatua desapareció y misteriosamente volvió a aparecer en el mismo lugar varias veces, lo que ahí se consideró un gran milagro. La estatua fue llevada a la iglesia de Cártago en Costa Rica, lo que se interpretó como un signo de que la Virgen deseaba que se construyera una iglesia en ese lugar. La iglesia se construyó y se convirtió en un importante sitio de peregrinación, en donde se atribuyen varios milagros a la Virgen de Los Ángeles, que se manifestó con muchos ángeles dorados alrededor y se celebra cada día 12 de agosto. Es una de las festividades más importantes de Costa Rica. La Virgen María, considerada la Madre de Jesús y venerada en muchas religiones cristianas a lo largo de la historia, se le han atribuido miles de milagros y apariciones, como la siguiente, la aparición en la Virgen de Lourdes, en Francia, en el año 1858, donde se le apareció a Bernadette Zubiru, quien informó de 18 apariciones y el agua de la fuente de Lourdes brotó milagrosamente. Y ahí se han curado de cosas peligrosas e intratables muchas personas que ya habían declarado gravísimas. La aparición de la Virgen de Fátima en Portugal en el año 1907, donde la Virgen María se le apareció a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, quien informó de secretos y predicciones para el mundo. También en este lugar en Fátima, que es un lugar de peregrinaciones, también ha habido muchísimas curaciones milagrosas. Y a veces, tal vez también, sin haber ido hasta ese lugar físicamente, solo con tener la fe y visualizar a la Virgen María en esa ocasión, también personas que están en los hospitales se han curado. Una de las más importantes en México, que también apareció al indígena Juan Diego, fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1531, dejando una milagrosa tilma donde se grabó la imagen de la Virgen llena de rosas frescas que manifestaron todo su perfume en el lugar. La curación de enfermos que se ha reportado en numerosas curaciones milagrosas en diferentes partes del mundo. Y también la Virgen María, cuando nosotros le hemos pedido en tiempos difíciles protección y salvación, le han dado muchísimos milagros. También hay que invocarla para las guerras, rezar en cadenas de oración, pues rosarios. Yo he estado subiendo muchos rosarios, como el que subí ayer, para la Virgen Rosa Mística y la Virgen María. Y también la aparición en Medugorí, en Bosnia-Herzegovina, desde 1981, en donde la Virgen se apareció a los videntes transmitiendo mensajes de paz y reconciliación. También la Virgen de los Ángeles, que apareció en Costa Rica, ahí mismo ha dejado muchísimos milagros a las personas que viven ahí. La basílica que se construyó para la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles es un lugar impresionante, que además de combinar la arquitectura colonial, también tiene arquitectura moderna, ya que se construyó en el siglo XVII y ha sido además restaurada y pues ampliada varias veces a lo largo de los años. La basílica alberga una pequeña estatua de la Virgen de los Ángeles, que se encuentra en la Capilla Especial, y la estatua solamente es de 20 centímetros. He visto otra Virgen también muy pequeñita, que es la Virgen del Filar en Zaragoza, España, que también pues más o menos mide esos centímetros. Y esta, la Virgen de los Ángeles, está hecha de madera, la del Filar no. La tradición cuenta que la Virgen de los Ángeles es patrona de Costa Rica y de muchas partes del mundo, no solamente ahí, sino que también se venera en Mitali, en donde se originó pues otra de las apariciones de la porciúncula en Asís a San Francisco de Asís. En España es patrona de la ciudad de Getafe y en Chile, en la ciudad de Los Ángeles, que fue fundada con este nombre, tiene la vocación de su patrono. En México, la Virgen de los Ángeles es venerada en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles en México, y en Estados Unidos hay una misión de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en California. Asimismo, la Virgen de los Ángeles pues es una vocación mariana, que como dije, se venera en distintas partes del mundo, pero recordemos que siempre es la Virgen María, la Madre de Jesús, con diferentes nombres, en diferentes lugares donde se ha manifestado y ha aparecido. Hay otras curaciones milagrosas de las cuales también les hablaré hoy. Pues definitivamente es un tema muy interesante y que la gente te había pedido con muchísima frecuencia, Maritere, y tenemos algunas llamadas del público, por ejemplo, dice, ay, ya se me trabó aquí la cosa, ya no podía yo ponerme otra vez, dice la señora, espérame, aquí están las llamadas, María del Carmen Rivera Aubert, que a ella le gustaría muchísimo saber si las vírgenes que veneramos en Latinoamérica, como por ejemplo la Señora de los Ángeles, también tienen manifestaciones, este, ¿cómo se llama?, milagrosas en otras partes del mundo, que si podríamos hablar justamente de estos milagros. Y mira, como te digo, la Virgen María, Madre de Jesús, es la que se manifiesta, se aparece en diferentes regiones del mundo, con diferentes ropajes, diferentes hábitos, diferentes mantos, y pues en México, como se apareció la Virgen de Guadalupe, con rostro y piel un poco morenita, así se llama morenita del Tepeyac, es para hacerse afín a los habitantes de cada lugar, y bueno, también ha aparecido en el mar, como la Virgen Estela Maris, o la Virgen del Carmen, es una sola, que tiene poderes milagrosos, cuando la Virgen María, ya había fallecido Jesús, su hijo, en donde ella vivió, y por donde ella iba caminando, siempre desperendía, aroma de rosas, aroma de santidad, imagínate el poder tan milagroso, que tiene la Virgen María, para manifestarte, en situaciones difíciles, que está viviendo una persona, o en diferentes países, o ciudades, para que ella se manifieste, como la pueden ver muchas personas, en el lugar donde, pues aparece. Dice Dana Itzel Bayarta Baena, que si podrías compartirnos, alguna oración, dirigida, precisamente al tema de hoy, que es el de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de los Ángeles. Así es, vamos a cerrar el programa, con esa oración milagrosa, a la Virgen María, pero antes también, quiero decirte, que la Virgen, en lo que está grabado, en lo que son los evangelios, pues también tenemos, la curación de la hija, de una mujer, Ciro de Fenicia, la Virgen María, intercedió, ante Jesús, para curar a la hija, de esta mujer, que estaba poseída. Esto está escrito, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 24 al 30, la multiplicación, de los panes, donde la Virgen María, le pidió a Jesús, que ayudara a una pareja, que no tenía suficiente, vino para sus invitados, en las bodas de Cana, donde Jesús multiplicó, porque se lo pidió, la Virgen María, el pan y el vino, escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11, la curación, del ciego Bartimeo, donde la Virgen, intercedió, para que Jesús, le devolviera la vista, a este ciego, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46, al 52, y la aparición, de la Virgen de Lourdes, donde la Virgen María, apareció a Bernaté, su virus, en donde se han hecho, milagrosísimas curaciones, por medio del agua, de la Fuente de Lourdes, la aparición de Fátima, en Portugal, y en donde, cuando uno pide, por la intercesión, de la Virgen, también ha habido, curaciones milagrosas, protección, en tiempo de guerra, de revueltas, en donde, la Virgen María, ayuda, a que se acabe, todo este tipo, de manifestaciones, y también, en las epidemias, también la Virgen María, ayuda en la conversión, de los pecadores, y pues, ayuda a convertir, a este tipo de personas, y también, en los desastres naturales, la intercesión, de la Virgen María, en la vida de los santos, a lo largo de la historia, para pedir su intercesión, y bueno, si te parece, vamos a hacer, esta oración, que es, muy milagrosa, a la Virgen de los Ángeles, cada uno puede, rezar, con sus propias palabras, pero esta es, muy, muy milagrosa, cierren sus ojos, y hagan su petición, ya que, hoy precisamente, que estamos transmitiendo, el programa, es el día, que se celebra, la manifestación, de la Virgen de los Ángeles, Virgen de los Ángeles, Reina de los Cielos, y de la Tierra, Madre de Dios, nuestra Protectora, hoy, yo te invoco, con fe y devoción, en tu misericordia, y bondad, te hago, esta petición, aquí, cada uno, pida lo que, es necesario, yo pido, por la paz del mundo, para que se acaben, las guerras, para que los enfermos, sanen, para que se acabe, la discordia, en todas las familias, para la unión, de todos aquellos, que se quieren, para la gente, que no ha encontrado, su alma gemela, que llegue, el verdadero amor, y que haya, curaciones milagrosas, en todo el mundo, que los médicos, puedan encontrar, la solución, a todas las enfermedades, y que sean, erradicadas, que haya abundancia, en el mundo, y que nadie, sufra, por carencias, de comida, de alimento, de agua, y que todo el mundo, tenga una casa, donde pueda estar, bajo su protección, en tu misericordia, y bondad, hoy te pido, que escuches, mi petición, tú que eres, la madre, desde el cielo, de todos los seres, y eres abogada, de todos los seres humanos, te suplico, que intercedas, por mí, ante tu divino, hijo, para que nos conceda, esta petición, que hoy, te hemos hecho, con mucha fe, Virgen de los ángeles, tú que has sido, elegida por Dios, para ser su madre, en el cielo, y en la tierra, que has sido, testigo de sus milagros, y maravillas, te pedimos, que nos ayudes, a tener la providencia, divina, conceden, oh Virgen de los ángeles, que mi corazón, se llene de luz, de amor, y compasión, por todos nuestros hermanos, en este mundo, terreno, que cuidas, y protejas, a todos los seres humanos, a todos los animales, y a toda la creación, de tu hijo, danos fe, esperanza, y caridad, para que siempre, te sigamos, y te invitemos, en tu humildad, obediencia, y amor a tu hijo, amén, por los siglos, de los siglos, recuerden, que esta oración, debe ser hecha, con mucha fe, y devoción, a la Virgen de los ángeles, que es la Virgen María, Madre de Jesús, para que nos escuche, en todas nuestras peticiones, usted, que nos ha escuchado, que bonita, que bonita, esta oración, y seguramente, al público, le va a encantar, tanto como me gustó a mí, y bueno, pues estoy seguro, que si tienes, alguna otra cosa, que decirnos, para concluir, nuestro tema, del día de hoy, será un momento, perfecto, para hacerlo, Marité. bueno, te digo, que este mes de agosto, en donde, la presencia, del arcángel, también, y también, del arcángel, Uriel, que es el ángel, rojo, el ángel, de la abundancia, el ángel, del espector, nos acompañan, ya desde el primer día, de agosto, y la Virgen de los ángeles, bendice a cada uno, de ellos, que cada uno, tiene una misión especial, y también, el arcángel, Miguel, que es el arcángel, pues uno de los más importantes, junto con, que están junto al trono de Dios, acompañándola a ella, rige todo, este mes de agosto, y bueno, invoquémoslos a ellos, cuando tengan una dificultad, pero sobre todo, pues este mes, es bendecido, por la presencia, de esta manifestación, de la Virgen de los Ángeles. Qué bonito, definitivamente, qué bonito tema, estoy seguro que, a toda la gente, le va a encantar, tanto como nos gustó, a nosotros, Marité, muchas gracias, por hacernos el favor, de acompañarnos, como siempre, es todo maravilloso, nuestro tema del día, y sobre todo, gracias, por complacer, a toda la gente, que todas las, todas las semanas, nos sigue, y que siempre quiere, platicar contigo, y tener, alguna historia, nueva, que nos hagas el favor, de compartir, justamente como lo haremos, la semana que entra, que complacerás, a tus fans, y a todos nuestros seguidores, porque el viernes 9 de agosto, platicará sobre la nueva era de acuario. Así es, la nueva era de acuario, que es lo que nos trae, mucha gente tiene dudas, de que tanto se habla, de la era de acuario, y bueno, recuerden que para canalizaciones, o consultas conmigo, el único teléfono, es el 55 10 6 8 9 4 14, con la clave 52, de México, en donde yo misma, les atenderé, les envío, miles de bendiciones, y un abrazo de luz, ahí, donde nos ven, y escuchan. Muchísimas gracias, Maritere, por hacernos el favor, de acompañarnos, y gracias a todos, y cada uno de ustedes, por hacernos el favor, de estar ahí, mi nombre es Luis Magaña, muchísimas gracias, por estar con nosotros, les agradecemos profundamente, por favor, suscríbanse, Macañísimo, déjenos muchos likes, y nos encontramos, la próxima vez, hasta siempre. ¡Gracias!